¿Qué es lo que se trata de reducir la movilidad y no paralizar la actividad económica? A partir de mañana vamos a ver otra vez las imágenes de los metros, de las cercanías, de los transportes públicos llenos de personas que van a su actividad, a la actividad no esencial que es la que el Gobierno ha decidido mantener después de la Semana Santa. Y esto tiene un riesgo ahora mismo para Pedro Sánchez y para el resto del Gobierno. En primer lugar, la posibilidad de plantas, de paros, de huelgas, ya hay una anunciada en Airbus, que es una de las grandes industrias españolas, como consecuencia de que se está poniendo en riesgo la salud laboral, la salud del conjunto de las clases populares que van a ser, las que van a recibir a estas personas que van a estar en centros probablemente no adecuados. También hay un riesgo que es que se estaba hablando, se estaba demandando ya que niños y niñas puedan salir del confinamiento gradualmente y el Gobierno, sin embargo, lo que decide es que se mantenga esa actividad no esencial. Parece una cesión a la patronal antes que a las familias, antes que a esas clases populares. Y esto tiene un nuevo riesgo, otro riesgo más, porque todavía no se ha anunciado cómo va a ser ese ingreso mínimo vital que ya está poniéndose en marcha, en principio en forma de puente, y cuánto va a alcanzar, qué cantidades van a mover eso para las familias que ahora mismo están en riesgo ya de pobreza. Hay mucha gente ya que era pobre antes de la crisis del coronavirus y ahí va a entrar mucha más gente. De momento, España ha movilizado solo el 1,4% del PIB en este tipo de medidas sociales. Alemania ya va por el 7%. Bueno, el Gobierno, como decimos, tiene esta semana un poco de margen, pero a partir de que se vean esos resultados de la curva de contagios como consecuencia de los trabajos no esenciales que se van a empezar a realizar, puede tener una grave crisis a su izquierda, un franco que hasta ahora tenía controlado y esto puede poner en riesgo la coalición que salió en enero.